Solo Jesús pudo darme salvación Los reclusos de 17 centros penitenciarios pusieron de manifiesto su aprendizaje En medio de grandes emociones, los internos cantaron y realizaron obras de teatro Ya tengo la mano secretana de tanto trabajar El Procurador General de la República, Radamés Jiménez Peña, destacó el avance que han registrado los internos Hemos potencializado todos los talentos artísticos del nuevo modelo penitenciario En razón de que ellos, que en un momento determinado pudieron fallarle a la sociedad Nosotros, el mensaje que le estamos dando, tanto a ellos como a su familiar y a la propia sociedad Es que los seres humanos merecen una segunda oportunidad Sabemos que el fenómeno de la criminalidad, no solo en República Dominicana, sino a escala mundial Tiene como una de sus causales fundamentales la exclusión social La mayoría de esos jóvenes quizás no tuvieron la oportunidad La sociedad no le dio la oportunidad y delinquieron Ahora nosotros como autoridades y sobre todo como autoridades responsables de prisiones Tenemos la responsabilidad de reencauzar esas conductas Los reclusos, el cual se encuentran privados de su libertad, según Jiménez Peña, tienen la ventaja de aprender un oficio Para cuando cumplan su condena, puedan ser personas útiles a la sociedad De cada 100 internos que ingresan al nuevo modelo penitenciario Solo dos, solo tres vuelven a reincidir Es uno de los índices de reincidencia más bajos del mundo Entonces, estamos siendo exitosos Y este tipo de práctica, este tipo de actividades Contribuye de manera determinante a que estos seres humanos cambien Y exhiban luego que salgan de las cárceles Un comportamiento distinto al que tenían antes Porque no es rehabilitar lo que queremos No es insertarlo de nuevo a la sociedad Cuando cumplan su tiempo establecido Pues entonces debemos darle la oportunidad Para que practiquen, para que ensayen, para que se formen Porque una oportunidad nos puede liberar En Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.